El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso garantizó el servicio durante la temporada de fiestas carnes tolendas e informó que la dependencia ha realizado cambios y mantenimiento de tuberías. El titular del ESMAPAP, Freddy Pech Martínez, indicó que se realizaron diversos trabajos para evitar que la población carezca del vital líquido durante estos días, donde hay mayor afluencia de gente. El funcionario municipal indicó que se están reparando fugas que afectan la presión del agua. Además, se le está dando mantenimiento a equipos electromecánicos a fin de mejorar su rendimiento. También informó que se están preparando con cuadrillas operativas, por lo que se realizarán guardias para que en caso de que suceda algún imprevisto puedan solucionar con prontitud. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.